bueno contamos con el apoyo de todos mis seguidores aquí en youtube para que ustedes salen adelante estos son mis animales que todo día ayuda a crecer y los críos para que estén bien no son combustibles porque son mis mascotas aquí está aquí se los presento estamos en el KB123 presento los animales de mi granja mi pequeña granja son mis patos están disfrutando de una buena agua así que si te gusta este vídeo compártelo a tus amigos y ayudas jóvenes como yo he dejado recursos y quieren salir adelante no sé que tu apoyo lo puedo lograr así que vamos con el seguimiento cada día más en esta aplicación youtube youtube